Y nos viene la revisión a las tarifas del kilovatio hora y aumentarle en este momento a los combustibles sería el acabose para cerrar el fin de año con una espiral inflacionaria que ya comienza con 27 productos de canasta básica y peligrosamente podría irse entre 40 y 50 productos. Se han ido al alza y a la papa que de 8 pasamos a 10, sube a 12 y hasta 13 lempiras. Está el tomate que exageradamente lo estamos encontrando, la bolsa de 8 o 9 unidades a 35 y a 40 lempiras que debería estar a 25, 28, estamos encontrando el chile verde que se fue a un 100% hacia el alza, la rapadura de dulce y así productos como la zanahoria, el huevo, los lácteos que tuvimos incrementos el fin de semana.